¿Qué tal curiosos? Yo soy Andrea y les doy la bienvenida nuevamente. Conocimos a Adele por su preciosa voz, pero parece que el 2020 arrancó con enormes cambios para nuestra adorada estrella. Para aquellos que ya han visto las imágenes de la cantante gozando de unos días libres con Harry Styles, puede que este video no los tome tanto por sorpresa, pero para el resto que aún no sepa de lo que estamos hablando, la cosa va de que Adele está sufriendo duras críticas por el aspecto de su cuerpo, algo que por desgracia no es precisamente una novedad para la cantante. Sin embargo, esta vez es totalmente por el caso contrario de lo que ha sido siempre para ella. ¡Ahora el tema es que está demasiado delgada! ¿No lo creen? ¡Quédense con nosotros porque ahora mismo les cuento todito sobre su gran cambio y el por qué todos creen que se ve enferma! Pero antes, ¿ya le dieron a like? ¿Y al botón de suscripción con su campanita? ¡Listo! Tan solo queda que compartan con ese amigo o amiga que todavía no deja de cantar Rolling in the Deep. ¿Lo tienen? ¡Pues allá vamos! Seamos honestos, ya llevamos un rato desde que Adele es noticia por todo menos por su música. Para ser exactos, desde que se divorció de su marido Simon Konecki. Tras una relación de 7 años y de criar a su hijo juntos, Adele y Simon anunciaron su divorcio en abril de 2019. Aparte del divorcio, la gente empezó a hablar sobre los ingresos de Adele y sobre cómo estaba arriesgando perder alrededor de 185 millones simplemente porque no firmó un acuerdo prenupcial. Pero hasta este momento, eso era todo lo que la gente podía comentar, ya que Adele tampoco es del tipo de celebrity que comparta sus confidencias. Después del divorcio, el drama murió. Adele casi desapareció por un tiempo, pero no duró mucho. Esta vez el tema era su enorme cambio físico que impactó a todo el mundo. Para alguien que se había pronunciado anteriormente sobre cómo no se sentía para nada insegura sobre su apariencia, bueno, esto era algo bastante grande. Allá por el 2008, cuando Adele justo se acababa de hacer famosa, no dejaba de decir lo bien que se sentía con su peso y rechazó trabajar con cualquiera que tuviera problemas con su talla. Incluso le contó a la revista People que cuando firmaba un contrato, la mayoría en la industria sabía que si alguien se atrevía a decirle pierde peso, ella pondría fin a la cooperación de inmediato. Como cuando en 2009, en su entrevista para Daily Mail, habló sobre cómo ella no podía ser un producto de la industria. Incluso cuando Karl Lagerfeld la llamó gordita, ella respondió que su peso no tenía nada que ver con su carrera, que ella jamás quiso verse como las modelos en las portadas de las revistas. Dijo que ella representa a la mayoría de las mujeres y que estaba muy orgullosa de ello. A pesar de todo esto, supongo que con el nacimiento de Angelo y después de su divorcio, las cosas han cambiado. No hace tanto que empezamos a ver a una Adele más delgadita, mostrándose como una nueva Adele, hermosa y más fuerte que nunca. Para ella, la motivación más importante no era el perder peso, sino el mantenerse sana para su hijito. A pesar de que ya conocíamos su desagrado por el gimnasio y el ejercicio, logró mantener la rutina y los resultados se veían. Al principio estuvo muy dubitativa sobre mantener una rutina de ejercicios. No estaba muy segura de ser capaz de darlo todo, pero una vez comenzó a trabajar con un entrenador personal, ya no había marcha atrás. Su mentalidad cambió al instante. Su nueva rutina de ejercicios incluye sesiones de 60 minutos de cardio, entrenamiento y reformer pilates. Sí, hombre, son esas rutinas de ejercicios con cuerdas que vemos todo el tiempo en Instagram. ¡Ay, casi se me olvida! ¡Le encanta levantar pesas! Lo que no le gusta es verse en el espejo mientras lo hace. Adele, querida, yo te entiendo, yo también soy de esas. ¿No les parece que hay gente que solo va al gimnasio para mirarse en el espejo y tomarse selfies? Bueno, definitivamente, ni Adele ni yo formamos parte de ese club. Una fuente le contó a The Sun que Adele estaba siguiendo secretamente a un entrenador personal, Joe Wicks, especializado en entrenamientos de alta intensidad. También hubo rumores de que la cantante era fan del entrenador personal Dalton Wong, quien ha ayudado a muchas estrellas a conseguir una figura perfecta. Ya que no le gusta hacer ejercicio delante de otras personas, Adele decidió seguir las pautas y planes en casa usando los videos y tutoriales. Y también ha tomado algunas decisiones sobre su dieta. La propia Adele admitió que una de ellas fue decir adiós al té y cortar el consumo de azúcar. Anteriormente, tomaba unas 10 tazas de té con 2 de azúcar en cada taza. ¡Esos son 20 terrones de azúcar al día! Aparte de eso, también está siguiendo la dieta Seared Food, la cual está diseñada para activar la pérdida de peso a través de ciertas proteínas. Estas proteínas ayudan a regular inflamaciones e influencian la habilidad del cuerpo para quemar grasa, potenciando también el metabolismo. Y así es como se puede perder tanto peso. Hay unos 20 alimentos que pueden ser usados en esta dieta. Algunos de ellos son arándanos, fresas, manzanas, nueces, perejil, soya, té verde, chocolate oscuro. ¿Se unirían ustedes a esta dieta curiosos? La dieta Seared Food tiene un proceso de dos fases. La primera fase dura una semana y necesitas restringir las calorías a mil calorías durante tres días. Para los que no sean unos maníacos contadores de calorías, déjenme traducirles. Básicamente, solo tomando jugo y una sola comida al día ya tendrían sus mil calorías. Pues eso durante tres días y después en el cuarto se incrementa el consumo hasta mil quinientas calorías hasta el séptimo día, lo que vendrían siendo dos juguitos y dos comidas al día. Y así se continúa durante la segunda semana y claro está a lo resto mejor protegiendo las células e incluso haciendo que la piel sea hermosa y brillante, pero las nuevas imágenes que fueron publicadas de las vacaciones de Adele con Harry Styles muestran más bien lo contrario. Desde que estas imágenes se hicieron virales, los usuarios de Twitter están diciendo de todo sobre la delgadez de la cantante. A pesar del hecho de que se la ve feliz en las fotos, la gente cree que se ve enferma, demacrada y demasiado delgada. Algunos hasta especularon sobre un posible bypass gástrico. Muchos son los comentarios que dicen que se veía mejor con sus curvas y que ahora se ve vieja. Honestamente, Curiosos, yo lo único que tengo que decir sobre esto es que sí estoy preocupada por su salud. Tan solo queremos que esté sana, no importa la talla que tenga. La verdad, parece que ella se la está pasando mejor que nunca. La pobre ha pasado por mucho este año que terminó, pero parece que ha tomado el control de su vida y se le ve verdaderamente feliz. Bueno Curiosos, ¿ustedes qué piensan sobre todo esto? ¿Creen que Adele está enferma? ¿Piensan que ha perdido tanto peso tan rápido que ahora está en una espiral que está afectando seriamente su salud? Díganme lo que piensan en los comentarios y no se olviden de darnos un like, compartir con sus amigos fans de Adele para que puedan debatir juntos y sobre todo, no olviden suscribirse a nuestro canal y checar todo nuestro contenido que de seguro les encantará. ¡Hasta la próxima!